Hola, soy Kelly. Desde salvar gatos callejeros a punto de ir al matadero, hasta atrevidas misiones internacionales para rescatar a ballenas atrapadas, aquí hay 8 historias de personas compasivas que realizaron increíbles rescates de animales. Número 8. 375 gatos salvados del matadero. En Tianjin, China, el diciembre pasado, un joven desconsolado contactó a China Animal Protection Power, CAPP por sus siglas en inglés, una organización de rescate de animales que se formó con la ayuda de Humane Society International, o HSI por sus siglas en inglés. Su gato había desaparecido y sospechaba que había sido robado para el comercio de carne de gato en China. Luego del aviso del joven, los miembros de la organización descubrieron un matadero ilegal que contenía 375 gatos hacinados en 24 jaulas de alambre. Muchos estaban enfermos y en mal estado. El edificio estaba rodeado de pelo de gato que probablemente pertenecía a miles de gatos que fueron sacrificados allí. La CAPP había sospechado durante mucho tiempo la presencia de un matadero cercano, pero no habían podido determinar la ubicación hasta recibir la heroica llamada del joven. Su gato había desaparecido dos semanas antes, y en un esfuerzo por localizar a su amado felino, descubrió esta cruel operación. El robo de perros y gatos es un gran problema en China, según Peter Lee, especialista en políticas de China en HSI. Si bien la mayoría de los chinos no comen carne de gato o perro, la demanda del mercado existe. Y cada año, se estima que 4 millones de gatos son asesinados para este propósito. Muchos de ellos son arrebatados de sus hogares por ladrones. Afortunadamente, en este caso, los 375 gatitos fueron rescatados y colocados en hogares de acogida, mientras los activistas buscaban una ubicación permanente para ellos. Mientras tanto, los defensores de los animales en toda China hicieron más de mil llamadas telefónicas a la policía de Tianjin, instándolos a detener esta operación. Número 7. Ranguila. Los osos bailarines generalmente se capturan cuando están cachorros o nacen en cautiverio. Están entrenados para bailar usando métodos crueles, como introducir en la nariz un grueso anillo de hierro con una cadena unida al anillo, para que el entrenador pueda tener el máximo control del animal. No hay ninguna razón práctica para hacer bailar a los osos. Se utiliza para entretener a multitudes en las calles. Afortunadamente, esta cruel explotación de los osos ha disminuido en popularidad desde finales del siglo XX. Si bien la práctica continúa en Pakistán, se cree que la mayoría de los países ya no tienen osos bailarines o se ha declarado ilegal esta actividad. A finales de 2017, los dos últimos osos bailarines conocidos en Nepal, llamados Ranguila y Sridevi, fueron liberados por World Animal Protection y el Instituto Jane Goodall. El plan original era trasladar a los osos al Centro de Rescate de Osos de Agra, un refugio dirigido por Wildlife SOS en Agra, India. Desafortunadamente, debido a la intervención de última hora del gobierno de Nepal, los osos fueron redirigidos a un zoológico de baja calidad dentro del país. Una vez allí, se colocaron en pequeñas jaulas y se exhibieron al público. Sridevi falleció trágicamente de estrés. Después de realizar actuaciones forzadas durante más de 20 años, Ranguila estaba solo y sus perspectivas de libertad ahora eran inciertas. A raíz de la muerte de Sridevi, se paseaba frenéticamente en su jaula y la gente lo notaba. En agosto de 2018, después de una protesta generalizada y una burocracia aparentemente interminable, el gobierno de Nepal finalmente permitió la transferencia de Ranguila a un lugar seguro, como se había planeado originalmente. El viaje de Ranguila desde el zoológico hasta el Centro de Rescate de Osos de Agra duró 30 horas en total. Se enfrenta a un largo camino de recuperación del trauma y el estrés por lo que le ha pasado. Después de muchos años, finalmente está a salvo. Mientras se cura, recibe atención de primer nivel, se hace amigo de otros osos y puede hacer lo que se supone que debe hacer, simplemente ser un oso. En otra nota feliz, después del devastador terremoto que sacudió Nepal en 2015, un oso bebé junto con muchos otros animales fueron rescatados por organizaciones de ayuda, incluida Animal Welfare Network y Humane Society International. Todavía hay buenas personas que arriesgan sus propias vidas para salvar estos animales. Número 6. Rescate de dos perritos callejeros. Belén y Tristán son una pareja entusiasta del ciclismo de los Países Bajos. Durante mucho tiempo, soñaban con rodar por la autopista Pamir a través de Kirgistán y Tajikistán. Con la intención de cumplir su objetivo compartido, partieron a la autopista el 12 de julio del 2018. Hicieron una parada no planificada a lo largo del camino en Tajikistán, a unos 100 kilómetros de la ciudad capital Dunshambi, cuando descubrieron dos cachorros asustados y sin hogar. A nadie más parecía importarle y ayudar a los cachorros se convirtió en una prioridad y la pareja suspendió sus vacaciones. Convencieron a un camionero para que los condujera a ellos y a los dos perritos a Dushambi. El viaje estuvo extremadamente incómodo, según Tristán. Una vez que la pareja llegó a su destino, pidieron a sus seguidores en Instagram donaciones para un vuelo de regreso a los Países Bajos, tanto para ellos como para los cachorros. Una mujer holandesa anónima le envió a Belén y a Tristán mil euros. Los cachorros, que se llamaban Mocha y Latte, se adaptaron rápidamente a su nuevo entorno. Mocha encontró un hogar amoroso con una familia en La Haya y la madre de Tristán adoptó a Latte. La próxima vez que experimentes un pequeño inconveniente durante tus vacaciones, recuerda a esta admirable pareja, que puso uno de sus mayores sueños en el olvido para rescatar a estos indefensos cachorros callejeros. Y ahora el número 5. Pero primero, ¿tienes alguna historia de rescate de animales? O dime qué harías si consigues algún animal indefenso que necesite ayuda. Cuéntamelo abajo en los comentarios. Y no olvides suscribirte antes de irte y haz clic en la campanilla para que no te pierdas los próximos videos. Número 5. Rescate en el zoológico de Rafa. En abril del 2019, la organización de bienestar animal Fort Paws International rescató a más de 40 animales del zoológico de Rafa en Gaza, una ciudad devastada por la guerra. A medida que avanzaba la guerra, el zoológico de Rafa se hizo conocido como un zoológico de los horrores, debido a las condiciones terribles y cada vez más graves. Durante los tiempos difíciles para los humanos, es fácil olvidarse de los animales. Las jaulas eran demasiado pequeñas, y en varias de ellas fallecieron los animales en los meses previos al rescate. En enero, cuatro cachorros de león murieron congelados. No mucho después, dos leones fueron sacrificados brutalmente para que los pocos visitantes pudieran tomarse selfies con seguridad. Un puerco espín murió por causas desconocidas y un mono mató a otro. Fatihoma, el dueño del zoológico, sabía que entregar a los animales a los rescatistas era lo correcto. La decisión fue emocionalmente difícil para Homa, que había tenido a algunos de los animales por más de 20 años, pero quería lo mejor para ellos, y las dificultades económicas lo dejaron sin otra opción. Debido al cierre de las fronteras y al aumento de la violencia, el rescate se retrasó varias veces. Después de meses de preparación y espera, un equipo de veterinarios y expertos en vida silvestre finalmente evacuó a los animales sobrevivientes del zoológico. Entre los rescatados se encontraban leones, monos, avestruces, pavos reales, lobos, puercoespines, zorros, pájaros exóticos y una hiena. Los leones fueron transportados a Lion Rock, un santuario de grandes felinos en Sudáfrica. Después de un viaje de 300 kilómetros a Jordania, el resto de los animales fueron reubicados en santuarios apropiados para las especies en el país. Hasta ahora, Fort Pulse International ha evacuado tres zoológicos en Gaza. Hay dos zoológicos más en la franja de Gaza en espera de rescate y la organización está decidida a evacuarlos. Número 4. El perro llamado Chito y su rescate. Los residentes de Wamba, Texas, en junio del 2017, vieron a un perro con un recipiente de plástico en su cabeza y fueron a buscarlo. Les tomó tres semanas a decenas de rescatistas atraparlo. Durante la larga búsqueda, un rescatista incluso fue mordido por una serpiente cabeza de cobre. El perro, que llamaron Chito, finalmente fue capturado por un defensor de los animales local llamado Greg King, quien rápidamente se puso en acción en el momento en que vio al canino. Greg hizo todo lo posible para rescatar a Chito, incluso usó trampas, cámaras y pasó tres noches en el bosque buscándolo. Sabía que Chito eventualmente se sofocaría si no era rescatado. Y como amante de los animales, Greg no podía soportar este pensamiento. Finalmente, sus esfuerzos por atrapar al perro asustado valieron la pena. El equipo de rescate se sorprendió al enterarse de que Chito llevaba a sus tres cachorros, a quienes llamaron Oreo, Pringle y Dorito. Chito afortunadamente sobrevivió a su terrible experiencia y se recuperó por completo. Mientras tanto, sus cachorros se encontraron rápidamente hogares de por vida. Mientras Chito esperaba a la familia adecuada, recibió regalos de admiradores de todo el mundo. Una familia se apegó especialmente a Chito después de llevarlo a su casa por una noche para ver si eran compatibles. Ya el resto es historia. Número 3. Perros salvados de refugios superpoblados. En febrero de 2018, las organizaciones de rescate de animales colaboraron para rescatar a más de 100 perros en los refugios de Oklahoma. El estado es conocido por su falta de refugios y la sobrepoblación de animales callejeros, que a menudo terminan en la eutanasia como una forma de lidiar con el hacinamiento. 70 de los perros fueron acogidos por la Oregon Humane Society, OHS por sus siglas en inglés, que es la sociedad humanitaria más grande del noroeste. OHS tiene un programa para rescatar animales destinados a la eutanasia llamado Second Chance. Los perros fueron transportados allí por una organización llamada Fetch Fetal of Light, que se especializa en mover animales necesitados por todo el país. 62 de los caninos encontraron hogares de por vida una semana después de llegar a la OHS, lo que equivale a una operación de rescate exitosa y que vale la pena. En los últimos años, salvar animales de refugios repletos se ha convertido en una tendencia creciente. Dos meses después del rescate, la Michigan Humane Society recibió 110 gatos y perros de los refugios de Oklahoma, donde se enfrentaban a la eutanasia debido al hacinamiento. Los animales fueron transportados por la organización sin fines de lucro, greatergood.org. Además del hacinamiento y la falta de recursos, los desastres naturales como las inundaciones y los tornados son una carga para los refugios de animales en todo Oklahoma. A principios de este año, la Sociedad Protectora de Animales en los Estados Unidos retiró alrededor de 130 perros y gatos de los refugios de Oklahoma que fueron afectados por desastres naturales, y los trasladó a varios refugios en Virginia y Maryland. Actualmente, la ciudad de Tulsa está haciendo esfuerzos para actualizar su refugio central y convertirlo en una instalación de no matar, y organizaciones como la Liga del Bienestar Animal de Tulsa están trabajando con agencias externas para volver a alojar la mayor cantidad de animales posible. Número 2. Uber para pájaros. Un sábado por la noche a finales de junio, el conductor de Uber, Christy Gein, fue llamado a una residencia en Odgen, Utah. Al llegar, notó a un grupo de hombres con cervezas en sus manos y se preparó para decirles que no podían llevar sus bebidas en el automóvil. Para sorpresa de Gein, ninguno de los hombres necesitaba el servicio. Tim Crowley, el hombre que había ordenado el auto, se acercó a la ventana del lado del pasajero y explicó que tenía un bebé jilguero herido que necesitaba ser llevado al centro de rehabilitación de vida silvestre en el norte de Utah. Los hombres habían presenciado la caída del pájaro de un árbol, pero estaban bebiendo y, por lo tanto, no estaban en condiciones de llevar al pájaro al centro ellos mismos. El primer conductor de Uber que Crowley solicitó canceló el viaje porque supo que su pasajero era un pájaro. Gein, sin embargo, estaba feliz de completar la tarea. Después de todo, Crowley era un cliente que pagaba, entonces, ¿por qué no? Luego de la entrega del ave al centro, Crowley y sus amigos recibieron elogios generalizados en las redes sociales y en las noticias por su rescate amable y consciente de la seguridad. No solo salvaron la vida de un animal enfermo, sino que evitaron poner otras vidas en peligro al mantenerse fuera del camino después de beber. ¡Un rescate responsable! Número 1. Orcas liberadas de la cárcel de ballenas. A finales de 2018, se filtraron una línea de imágenes inquietantes de alrededor de 100 orcas y ballenas beluga en recintos estrechos. Los animales fueron retenidos ilegalmente en la costa del Pacífico de Rusia, en pequeños corrales denominados cárcel de ballenas. Tras la protesta de los ambientalistas, las autoridades rusas abrieron una investigación. Los responsables de encarcelar a las ballenas planearon venderlas a la floreciente industria de parques marinos de China por millones de dólares por animal. Finalmente, cuatro empresas fueron acusadas de violar la prohibición mundial de la caza de ballenas que entró en vigencia en 1982. Además de violar la ley internacional, los culpables pusieron en riesgo la vida de los animales. Aunque las belugas y las orcas pueden sobrevivir en temperaturas del Ártico, deben nadar largas distancias para mantenerse calientes. Cada día que pasaban encerradas en la pequeña prisión sobrepoblada, las ballenas tenían más probabilidades de morir. En marzo, las autoridades rusas anunciaron que regresarán las ballenas a su entorno natural después de descubrir cómo hacerlo de manera segura. Al mes siguiente, se firmó un acuerdo para la liberación de las ballenas entre funcionarios rusos y científicos internacionales. El primer grupo de ballenas fue transportado al mar de Okhotsk a finales de junio. A lo largo del viaje de seis días de regreso a sus aguas nativas, fueron acompañadas por un equipo de 70 expertos, incluidos veterinarios y científicos. Las 100 ballenas fueron liberadas en octubre, según el viceprimer ministro ruso, Alexei Gordayev. Gracias por ver el video. ¿No fueron rescates increíbles? ¿Hay algunas buenas personas por ahí? Recuerda que si tienes alguna historia de rescate, queremos leerla abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.